Componente 3. Difusión, capacitación y sensibilización. Segunda acción. Generación de estrategias para el abordaje en instituciones educativas. Esta acción tiene como objetivo generar adecuadas estrategias para la prevención y control de la tuberculosis en las instituciones educativas del nivel primario y secundario de la región Tacna. El desarrollo de esta actividad tiene como plazo cuatro meses, las mismas que se desarrollan de la siguiente manera. Intervención artística con títeres. Se realizará una intervención artística con títeres en las instituciones educativas de nivel primario, en los distritos de incidencia de mediano riesgo. Dinámica física al aire libre. Respira libre de TBC. Sesiones de ejercicio de respiración. Series simples de estiramiento, pues ayuda a la relajación y concentración del estudiante. En las instituciones educativas de nivel secundario en los distritos con incidencia de mediano riesgo. Sesiones educativas de la salud respiratoria. Se realizarán de acuerdo al módulo educativo para la promoción de la salud respiratoria del Ministerio de Salud. Identificar la importancia y los factores que afectan la salud. Proponer acciones y prácticas de entornos saludables para la prevención y control de la tuberculosis en las instituciones educativas de la región Tacna. Campañas informativas. Campañas informativas multisectoriales de prevención y control de la tuberculosis. Se realizarán dos actividades, una en los colegios y la otra en la comunidad. Se difundirán videos informativos de prevención y control de la tuberculosis en las instituciones educativas de la región Tacna. Campañas informativas abund winner.